por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera solicitado Oceánico Master Lassi, tremenda pelea en esa primera curva Oceánico y Master Lassi son los que quedan ahora luchando la delantera a unos tres cuerpos para el tercer lugar está cuatro vientos a uno en el cuarto lugar Baraz y Leiro que despega un cuerpo sobre la lucha de solicitado y Don Hilo entrando en la recta lejana a la delantera Oceánico por tres cuartos de cuerpo Master Lassi al segundo a medio en el tercero afuera cuatro vientos a uno en el cuarto luchan afuera Don Hilo que despega el pescuezo sobre solicitado más atrás Brasileiro con Don Ryan último en el poste de los ochocientos Oceánico cuerpo y medio dos cuerpos ahora al frente Master Lassi mantiene el segundo lugar a dos cuerpos para el tercero lucha grande tratando solicitado de colarse a la parte de adentro y los consiguió van a los 500 metros finales Oceánico se ha despedido a la delantera con números de seis a siete cuerpos solicitados pasa al segundo lugar a dos Master Lassi en el tercero entrando en la recta final Oceánico domina por cinco cuerpos solicitado descuenta algún terreno en el segundo pero Oceánico mantiene una buena ventaja aquí en los 150 finales comienza a despegarse otra vez ya tiene la carrera en los 100 finales siete cuerpos la ventaja de Oceánico va a ganar ampliamente Oceánico por unos nueve a diez cuerpos de ventaja solicitado para el segundo Don Ryan tercero cuarto Master Lassi y luego dos hilos cuatro vientos y el último de Brasileiro a cinco cinco Gracias.